En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos del Señor la gracia. Es Él quien realiza la conversión. Es Él quien puede cambiar nuestra mirada. Los corazones endurecidos no son corazones imposibles para Dios. Pongamos ante el Señor nuestra vida tal como Él la conoce. Pidámosle que estos días sean provechosos. Que marquen una diferencia en nosotros. Simplemente porque Él merece ser mejor amado, conocido, servido. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donaños hoy y de su Padre, y de su Padre, y de su Padre. Que todos los benditos en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los hijos de su Padre. No nos dejes caer el amor de Dios. Y en la razón de Dios. Amén. María Santísima, tú que llevaste en tu seno a nuestro Señor Jesucristo, trae para nosotros esa gracia indispensable para que Cristo se forme en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué resultamos nosotros hablando de Jacob o de Moisés? Pues porque estamos acercándonos a esas experiencias en las que estos hombres descubrieron su centro en Dios. Estamos acercándonos a esas experiencias para ver si nos salpican, para ver si también nosotros podemos recuperar nuestro centro. Podemos llegar a centrarnos verdaderamente en el Señor. Desde ese ángulo repasemos brevemente lo que hemos aprendido en estas últimas, en estos últimos comentarios de ellos. En el caso de Jacob, lo que nosotros encontramos fue un hombre que en el capítulo 27 del libro del Génesis experimenta las ventajas, las promesas que le hace el mundo, pero que luego también experimenta cómo el mundo se lo cobra. Y es esa decepción, ojo con la palabra, esa decepción, frente a lo que el mundo hace, frente a lo que el mundo promete, es esa decepción la que hace que él tenga un rumbo nuevo. Entonces la palabra decepción es importante. Uno necesita decepcionarse. Es parte del camino vocacional, del camino espiritual decepcionarse. Lo contrario de la decepción es la admiración. Entonces, el pecado supone como un decepcionarse de Dios, ya lo vamos a explicar, y entrar en admiración por ciertos bienes parciales, muchas veces falsos, pero ahí están. En el pecado, o para caer en el pecado, uno se decepciona de Dios, ya lo vamos a explicar, téngame paciencia, uno se decepciona de Dios, y en cambio entra en admiración por algunas características, facetas, dimensiones, aspectos de las criaturas. Por consiguiente, recuperar el centro, es exactamente lo contrario, es decepcionarse del mundo, decepcionarse de uno mismo, decepcionarse del ser humano, y entrar en fascinación con Dios. Así es como uno recupera el centro. Uno no recupera el centro, si no es por ese camino de decepción, decepcionarse del mundo, y de fascinación. Decepcionarse del mundo, como dice la primera carta de Juan, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, es enemiga de Dios. Pero esas palabras quedan muertas y distantes de nosotros, hasta que le llega a uno una experiencia como la que tuvo Jacob. Jacob vivía como un príncipe en su casa, tenía mamá Rebeca, mamá Rebeca lo mimaba, lo consentía, acuérdese que él era el preferido. Entonces, Jacob estaba como hijo de papi y mami, más de mami que de papi. Pero, cuando se desencadenan todos estos acontecimientos, por lo de Rebeca, entonces a Jacob le toca empacar, como se dice en Colombia, dos chiros, o tres, y salir corriendo a pasar trabajos. Le toca irse desde Canaán hasta Harán. Esa es una jornada de muchos días. Y llega ya no a ser hijo de papi y mami, sino llega ya a sufrir. Y él, que había visto el engaño de Rebeca, pero un engaño que lo favorecía a él, ahora le toca sufrir el engaño de Labán. Entonces Labán le hace trampa y lo pone a trabajar duro y a que se parta la espalda y a que sepa lo que es el sol duro y a que cuide rebaños. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo Jacob tiene que pasar por la decepción del mundo. Y a veces, uno convierte la decepción simplemente en amargura. Entonces, el primer mensaje que le quiero dar, hermana querida, Dominica, hija de Nuestra Señora de Nazaret, el primer mensaje que le quiero dar es capitalice, por favor, sus decepciones. Las decepciones hay que capitalizarlas porque uno tiene que decepcionarse según lo que dice Jeremías 17. Nada más enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Y también dice maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Uno tiene que pasar por la decepción, uno tiene que decepcionarse. Y esa decepción la vivió Nuestro Señor Jesucristo según cuenta ese versículo que tanto me impacta del capítulo segundo de San Juan. Cristo no se fiaba, dice, no se fiaba de nadie porque Él sabía lo que hay en el corazón humano. Cristo obra como persona decepcionada. Es necesario pasar por la decepción. Esa decepción lo puede volver a uno amargado y triste, resentido y conflictivo. Y ese es el camino que toma mucha gente. Hablemos del caso de la vida religiosa. No, yo en el noviciado me imaginaba pero luego llegó la dura realidad. ¿Y qué hizo usted cuando conoció la dura realidad? Pues me entristecí, me amargué, me llené de resentimiento, luego me volví cínica, luego dije si todos lo hacen yo no voy a ser la única boba. Ese es un camino que uno puede tomar cuando pasa por las decepciones. ¿Quiénes son las personas que experimentan más la decepción? Pues usualmente los formadores y los superiores. Pero hay una población pequeña que también sufre muchísimo las decepciones y por eso hay que tenerle mucho cuidado, hay que hacerle seguimiento, pastoreo amoroso y es la gente que trabaja en promoción vocacional. Yo ya he visto en hombres y en mujeres lo que pasa con los promotores vocacionales. El promotor vocacional tiene que vender entre comillas un mensaje pero muchas veces está viendo precisamente lo que le decepciona y esa tensión, esa ruptura entre lo que digo y vendo y lo que encuentro y veo destroza el corazón de los promotores vocacionales. Así que promotores vocacionales, formadores, por la misma razón muy parecida, superiores, van a experimentar esto con mucha fuerza. ¿Qué tiene que hacer uno? Uno tiene que saber que hay que capitalizar las decepciones. Capitalizar las decepciones. Entonces Génesis 27 ahí está Jacob en esa montaña rusa lo suben él recibe la primogenitura él recibe la bendición mejor dicho abrace el mundo con las manos pero viene la caída me van a matar agarrar dos, tres mudas de ropa salir corriendo a pasar trabajos la decepción por eso nos interesa tanto el caso de Jacob porque nos habla de la decepción el pueblo de Dios en el antiguo testamento prácticamente lo que tuvo que hacer es eso le voy a contar ese secreto querida amiga que el antiguo testamento en el fondo es la historia de una decepción es decir en el fondo el pueblo de Dios tenía que decepcionarse de las cosas de este mundo ya no nos fiaremos de nuestros caballos esa frase que aparece por ahí en algún salmo o es un cántico eso es muy importante esa frase porque es que en la tecnología de la época el caballo era lo máximo es el que tenía caballos ese y llevaba la ventaja en la batalla entonces dice ya no nos fiaremos de nuestros caballos que quiere decir quiere decir que se habían decepcionado en otro lugar dice ya no buscaremos a Siria porque cada vez que los reyes de Judá estaban amenazados por Egipto buscaban a Asiria Egipto si usted mira el mapa Egipto le quedaba al occidente Asiria le quedaba al norte los caldeos o sea Babilonia les quedaba al nor oriente entonces el jueguito el jueguito de los reyes cual era que cuando los atacaba este buscaban alianza con este otro me ataca Egipto voy donde Asiria me ataca Asiria voy donde Egipto pero hay un momento en el que ellos dicen ya no vamos a buscar Asiria Asiria no nos va a salvar Egipto no nos va a salvar eso que es decepcionarse decepcionarse y a través de esas decepciones se va cultivando claro que me estoy adelantando mucho porque tenemos que seguir con otros personajes pero le voy contando para donde va la película a través de esas decepciones se va creando Dios va creando una espiritualidad que se llama la espiritualidad de los pobres de Yahvé siempre llegamos ahí a los pobres de Yahvé los anahuín siempre llegamos a las bienaventuranzas es el tipo de población que le va a poner cuidado a Cristo y cuál es una de las características centrales de los pobres de Yahvé decepcionados y yo vuelvo a mis textos por favor mirar así en sus ratos de meditación la otra vez dije sus ratos de ocio pero era un chiste que estaba haciendo en sus ratos de meditación dele una miradita al libro de Baruch usted encontrará un pueblo que se ha decepcionado de sí mismo en el fondo el arrepentimiento es ese que hay que hacer para hacer la mejor confesión de su vida supongamos que usted dice yo quiero hacer la mejor confesión la que nunca he hecho ya casi me muero de vieja y no he hecho una buena confesión voy a hacer una buena confesión la mejor confesión es la confesión donde uno se ha decepcionado de uno mismo yo puse mi esperanza en esto en esto y en esto otro me doy cuenta que estaba equivocado estaba equivocada ahora me doy cuenta que así no es esa es una buena confesión entonces Jacob experimentó la decepción y ahora yo le hago una pregunta ¿cuáles son las decepciones que usted puede capitalizar? ¿cuáles son esas decepciones? porque decía el filósofo Paul Ricker que era amigo personal de San Pablo VI que hay que buscar una segunda inocencia la primera inocencia es la del que no ha conocido el poder del mal se representa típicamente por las primeras etapas de la vida religiosa no siempre pero sucede entonces la persona tiene una primera inocencia en donde no sé se ilusiona fantasea un poco se imagina luego viene el estrellón el estrellón duro que suele suceder ya en años de juniorado ese estrellón le puede durar a uno varios años lo importante es que antes de que se muera salga el estrellón entonces viene ese golpazo duro y uno dice no pero como así pero que es esto esto que llaman esto ni es vida religiosa ni es vida cristiana ni es nada como es posible que esto suceda pero yo donde me metí yo que estaba pensando ahí la persona puede seguir que es lo que quiere el demonio porque eso es lo que quiere el demonio que usted siga el camino de la desesperación del cinismo el camino de la amargura entonces usted se vuelve así una persona amargada ese tipo de persona que si toma un poco de leche se le vuelve cumis una persona amargada una persona así triste resentida que no mira sino que escruta todo lo escruta así mira mira así con desconfianza infinita no le cree nada a nadie no le creo a nadie pero entonces dice Paul Riker que hay que buscar una segunda inocencia la segunda inocencia no es ingenuidad no es ingenuidad y es la más es la etapa más bella de la vida es lo más bello y créame que si hay mucho religioso y mucho sacerdote y mucha religiosa que conoce esa inocencia es decir conocen el poder del mal pero conocen como Jacob que el plan de Dios está por encima entonces han aprendido a ver todas las triquiñuelas las estrategias las componendas los conciliábulos todos esos arreglos que hace la gente y luego han visto como eso sube como espuma y cae han visto a Dios glorificarse en tantas cosas se han decepcionado de sí mismos no ponen su esperanza en sí mismos no buscan no buscan el triunfo fácil saben que el plan de Dios está por encima pero lo que determina la segunda inocencia es sobre todo lo que le pasó a Jacob es la pregunta que aparece en ese himno de cuaresma que es de Lope de Vega que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras es la pregunta que uno tiene que hacerse sobre todo ante el Santísimo ahí vamos llegando poco a poco al Santísimo esa es la pregunta que uno tiene que hacerse tú por qué me sigues amando esa es la gran pregunta la gran pregunta no es por qué el ser humano es valo la gran pregunta no es por qué el ser humano traiciona porque la respuesta que nos daría Dios es y tú qué esperabas qué esperabas él sabe de qué estamos hechos dice el Salmo no se acuerda de que somos barro qué esperabas pero cómo me fue a decepcionar si esa religiosa si yo la tenía por allá quién la manda quién la manda eso uno no tiene que subir a nadie a nadie entonces lo raro no es que el hombre peque que el hombre falle que el hombre traicione lo que tiene que llenarnos de admiración y por ahí es donde entra el camino del sagrario porque el propósito en la segunda parte de este retiro que empezará no sé cuándo así como vamos pero el propósito de esta segunda parte del retiro esta no sino cuando llegue es el camino al sagrario y un dato y un dato para el camino al sagrario es hacerse esta pregunta tú por qué me sigues amando lo raro no es que yo falle lo raro es que tú me sigues amando lo maravilloso es que tú me sigues esperando que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras por qué aguantas tanto es tan bonita esa imagen un poeta no es un poeta cubierto de rocío imagínate que frío tiene que pasar una persona para amanecer cubierto de rocío ahí a la puerta a ver si me abre a ver si por fin esa hermanita me abre ahí está Jesús esperando será que ahora si me abre y pasa las noches del invierno oscuras entonces uno por ahí entra uno entra el camino del sagrario cuando uno empieza a preguntarse y tú por qué sigues y tú por qué permaneces qué interés se te sigue Jesús mío y entonces uno está descubriendo la palabra clave que ayer no la dijeron por eso no la voy a preguntar hoy para no sufrir la gracia la gracia esa es la palabra fundamental porque Jacob tiene plena conciencia de que obró mal porque porque le hizo caso a la mamita que era prevaricadora y tramposa le fue mal y sin embargo Dios le deja contemplar esa escalera y le deja ver un asomo del cielo y le deja oír su voz y la voz le repite como estuve con Abraham como estuve con tu papá voy a estar contigo y tú por qué eres así conmigo y tú por qué me quieres esa es la pregunta que empieza a volverlo a uno contemplativo y tú por qué me quieres y tú por qué permaneces si tantos me han fallado por qué tú no fallas y si yo le he fallado a tantos tú por qué no fallas esos son los descubrimientos que uno hace con Jacob pero hay que pasar por la decepción seguro que ya hemos pasado entonces ¿qué hay que hacer? capitalizar la decepción ¿cuál es el error que uno comete con la decepción? que uno se queda mirando al ser humano ese es el error entonces uno se queda mirando al ser humano y dice ¿y usted por qué falló? ¿usted se da cuenta que falló? ¿sí es consciente que me falló? ¿es consciente de la amargura que trajo a mi vida y la tristeza tan grande que yo tengo? ¿sí entiende o no entiende el mal que me hizo? y uno se queda dándole vueltas al ser humano el arte está en que uno dice ese está hecho del mismo barro que yo yo que más vueltas le voy a dar a eso y entonces uno empieza a volverse hacia Dios y empieza a hacer la pregunta pertinente y la pregunta pertinente es ¿tú por qué me sigues amando? en el caso de Moisés ¿por qué hablamos de Moisés? pues nosotros hablamos de Moisés por la zarza y usted recuerda que le hicimos una interpretación alegórica a la zarza zarza que arde y brilla pero no se consume y entonces hicimos esta aclaración que el mundo conoce zarzas que no brillan y el mundo conoce brillos que se vuelven cenizas lo raro es algo que brille y no se vuelva cenizas eso es lo raro usted se dio cuenta de la ironía que tenía la primera lectura de hoy por supuesto la del libro de los jueces cuando eligen a Abimelec como primer rey un rey de pacotilla que ni siquiera se cuenta entre el número de los reyes porque siempre se dice que el primer rey fue Saúl fueron a elegir Abimelec de rey y todo lo que valía la pena dijo yo rey no quiero ser entonces por eso el olivo dijo y es que yo voy a abandonar mi aceite precioso para ir a mecerme por encima de los árboles mira como se burla de lo que significa ser rey mecerse por encima de los árboles que hace ese árbol allá me siento de nada está por encima pero no hace nada y entonces viene el avid no y el avid dice y es que yo voy a dejar no primero fue la higuera la higuera dice si yo tengo oficio yo tengo que producir mis higos deliciosos yo me imagino que el higo es así muy parecido a la breva no que puede ser breva con arequipe ahí les doy esas ideas entonces voy a dejar yo mis brevas para ir a mecerme por allá olvídese y luego el avid dice yo voy a dejar mi mosto el jugo de la uva yo que voy a dejar eso entonces cual fue la mata que no servía para nada la zarza pero lo más chistoso es lo que dice la zarza la zarza dice pues si de verdad me van a elegir que vengan todos a mi sombra ay Dios mío la sombra de la zarza la sombra de la zarza que sombras de una zarza por Dios esa es muy buena eso fue muy providencial que apareciera ese texto hoy porque lo relacionamos con lo que hablamos de la zarza ayer claro entonces usted se da cuenta que la zarza es un matorral sin gracia y esa zarza que es matorral sin gracia no brilla entonces el mundo quiere que nosotros seamos matorral sin gracia o que brillemos pero para brillar hay que volverse cenizas y por eso decíamos que el mundo quiere que seamos o mediocres esa es la interpretación alegúrica mediocre que significa matorral sin gracia bonita gracia la que tiene un matorral y dice Abimelec que vengan a mi sombra que sombra va a ser Abimelec entonces entonces el mundo quiere que seamos o matorral sin gracia o fulgor que se vuelve ceniza ya traducido al plano de las virtudes eso es el mundo nos quiere o mediocres o vanidosos ostentosos y la enseñanza cual es que el plan de Dios se aleja de la mediocridad y se aleja de la ostentación entonces siguiendo con nuestro tema de la decepción uno tiene que apartarse de la mediocridad y tiene que apartarse del exhibicionismo y de hacer las cosas porque lo vean la mediocridad que es la mediocridad tiene muchos vestidos todos sucios todos feos entonces la mediocridad básicamente va a consistir en que uno dice no vale la pena ser bueno no vale la pena ser bueno y la ostentación en que consiste voy a ser bueno para que me vean que soy bueno entonces hay que evitar la mediocridad y la ostentación y eso en que consiste eso consiste en ser bueno pero no para que me vean y tu padre que ven lo escondido te recompensará eso es encontrar a Dios eso es encontrar a Dios entonces uno va relacionando claro como estamos en un retiro eucarístico uno va relacionando con el sagrario y ahí es donde uno se pone a pensar Cristo eucaristía presencia viva verdadero Dios y verdadero hombre alma cuerpo sangre divinidad y uno dice tan bello tan bueno tan santo y tan oculto te das cuenta está toda la excelencia y está todo el ocultamiento como está toda la excelencia el sagrario es la victoria sobre la mediocridad pero como está todo el ocultamiento el sagrario es la victoria sobre la ostentación ahí está el sagrario entonces en el sagrario por eso decíamos ayer aunque lo dijimos de carrera que el sagrario es nuestra zarza nuestra zarza ardiente entonces uno tiene que descubrir al sagrario como zarza ardiente en la cual se vence la mediocridad y en la cual se vence la vanidad se vence la mediocridad porque ahí está toda la santidad toda la bondad toda la ternura toda la paciencia toda la pureza todo está ahí pero se vence la vanidad porque se vence porque está oculto y cada vez que hacemos visita al santísimo en el fondo lo que estamos haciendo es unirnos al misterio del sagrario en cierto sentido es volvernos nosotros mismos sagrario vida consagrada vida eucarística volvernos nosotros sagrario entonces hemos aprendido de Jacob y de Moisés por qué va uno al sagrario respuesta por qué va uno al sagrario pues uno va al sagrario según Jacob porque uno se ha decepcionado del mundo la gente que no está decepcionada del mundo encuentra aburrido el sagrario por qué porque los fulgores de las cosas de este mundo le parecen tan interesantes entonces siente que está perdiendo el tiempo mientras yo estoy aquí en el sagrario se me están acumulando correos en la bandeja de entrada mientras yo estoy aquí en el sagrario cuántos grupos podría yo reunir cuánto podría hacer 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 yo he llegado a la conclusión de que la conversión eucarística me estoy inventando esa palabra yo he llegado a la conclusión de que la conversión eucarística se resume en esta frase bello es trabajar para Dios bello es obrar digamos utilicemos mejor el verbo obrar bello es obrar para Dios pero más bello es ser la obra de Dios entonces uno va al sagrario fundamentalmente para hacer la obra de Dios a eso vamos al sagrario para hacer la obra de Dios una obra que está libre de mediocridad y de vanidad ahí vamos aprendiendo lo que significa una vida eucarística pero que va a pasar si nos volvemos adictos al sagrario si nos volvemos así tan cercanos tan cercanos a esa vida eucarística que va a pasar con nosotros pues va a pasar que el mundo nos va a tratar a nosotros como trata al sagrario es decir con desprecio con marginación así nos va a tratar pero que hay que recordar una frase que por ahí publiqué voy a tratar de leerla si está todavía publicada por aquí porque esa frase nos sirve esa frase nos sirve a ver si la tengo por acá esa frase tiene que aparecer porque es una frase útil y bonita que habla precisamente del ocultamiento dice de la siguiente manera como el mundo se fascina ante lo ostentoso como el mundo se fascina ante lo ostentoso y al final admira a los prepotentes Dios ha escogido esconder los tesoros de su gracia bajo mantas de humillación y exclusión como el mundo se fascina ante lo ostentoso y al final admira a los prepotentes Dios ha escogido esconder los tesoros de su gracia bajo mantas de humillación y exclusión mire si uno descubre esto yo le pido a Dios que esto se vuelva realidad en mi vida porque mire lo que sigue así custodió la prístina santidad de la Virgen María bajo mantas de humillación y exclusión por eso la puso a vivir en Nazaret que ya todos sabemos que Nazaret tenía mala fama gracias a Dios las nazarenas no pero Nazaret tenía mala fama entonces por eso por qué puso Dios a María por allá en Nazaret tierra de Galilea mala fama tenían los Galileos tramposos ruidosos hablaban mal tenían mal acento por ahí leí que los Galileos se comían el final de las palabras un poco como sucede en algunas regiones de este país Colombia que la gente no pronuncia el final de las palabras por ejemplo dice lofóforo lofóforo un poco eran como costeños exactamente por eso cuando ustedes se encuentran con un costeño gran respeto por favor es un Galileo entonces como el mundo se fascina ante lo ostentoso y al final admira a los prepotentes Dios ha escogido esconder los tesoros de su gracia bajo mantas de humillación y exclusión mire hay gente que llega a vivir esto tanto que sienten alegría cuando son humillados cuando son excluidos sienten alegría estoy desapareciendo el Señor me está ocultando pero eso tiene que ser una alegría de corazón porque uno también puede decir esas palabras como con cierta amargura como con cierto resentimiento como la gente que dice bueno ahí les dejo pues su congregación hagan lo que quieran entonces ahí tienen su congregación hagan lo que quieran no 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 ese lenguaje no que no salga de tu boca la amargura que sea con dulzura que puedas decir el Señor me ha escogido por el camino de la humillación y de la exclusión así así custodió la prístina santidad de la Virgen María y así hará contigo si se lo permites ese es el misterio básicamente es el misterio del desierto es el misterio de los ermitaños de los monjes de las monjas ese es el misterio y nosotros todos los religiosos tenemos que aprender de los ermitaños y de los monjes tenemos que aprender de ellos es eso bajo cobijas bajo mantas de humillación y exclusión protegido allá así María Santísima la tuvo el Señor así protegida protegida y la sacó en victoria la sacó en victoria realmente en María está está todo en María está todo el camino de la vida cristiana la sacó en victoria ahora usted imagínese que es uno de los ejercicios que hacemos en este retiro imaginar usted imagínese una congregación que viva esta espiritualidad usted imagínese una congregación donde las hermanas tomen ese amor por el ocultamiento ese amor por llevar una vida escondida con Cristo en Dios como dice una traducción en la carta a los colosenses imagínese una congregación así en esa congregación el Señor posa sus ojos y regala bendición tras bendición no lo digo yo lo dice la escritura el Señor da su gracia a los humildes pero resiste a los soberbios entonces una congregación marcada por la soberbia es una congregación que le ha declarado la guerra a Dios que quedará de esas pobres mujeres le declararon la guerra a Dios ay Dios mío que quedará de eso no quedará piedra sobre piedra pero una congregación enamorada del ocultamiento enamorada del sagrario enamorada de la humildad una congregación donde se ama a María así como nos enseñaron nuestros mayores aquí hubo gente que oyó predicar al Padre Higuera Padre Higuera yo no tuve esa dicha murió en 1976 yo estaba en primero de bachillerato en esa época ya estaba en el colegio de los dominicos pero yo no yo no escuché no tuve la dicha de escuchar al Padre Higuera todos me dicen como sabía predicar ese hombre de la Virgen Santísima entonces imagínese usted una congregación enamorada así de la Virgen enamorada de la humildad enamorada del sagrario que bendición le negará Dios a esas mujeres que súplica no escuchará el Señor cuando ellas se unan para orar ¿cuál será el tamaño de la obra que Dios podrá hacer con unas hermanas así? eso es impresionante es que uno no sabe lo que es el tamaño de las obras de Dios y ya que hablamos de mujeres comentemos algo sobre Ruth para terminar esta reflexión porque acuérdese que este retiro tiene una segunda parte y tenemos que llegar a esa segunda parte o si no pedir dispensa al Vaticano y prolongar más días de retiro hablemos de Ruth en el caso de Ruth que le da nombre a un libro de la Biblia en el caso de Ruth hay algo que nos interesa demasiado lo que nos interesa es que nos acerquemos al hecho de que ella era extranjera ojo con eso era extranjera de uno de esos pueblos uno de esos pueblos con los que los israelitas tuvieron una relación como se dice popularmente en este país regular tres cuartos hay ciertos momentos en que tuvieron buena relación con los moabitas los moabitas ya estaban ahí antes de que llegaran los israelitas la relación fue compleja fue tensa a veces tuvieron más o menos paz otras veces conflicto Ruth era moabita por favor nos vamos al comienzo del libro de Ruth es decir al capítulo primero y en esta ocasión voy a leer del comienzo del libro de Ruth los primeros versículos entonces aquí estamos después del libro de los jueces y dice en los tiempos en que gobernaban los jueces en israel hubo una gran hambruna en el país debido a eso un hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de moab con su mujer y sus dos hijos el hombre se llamaba elimelec su esposa noemi y sus hijos majalón y Giljon al poco tiempo falleció elimelec y noemi quedó sola con sus dos hijos ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas una se llamaba Orfa y la otra Ruth al cabo de diez años murieron también los dos hombres noemi quedó desamparada sin esposo y sin hijos entonces decidió salir de moab en compañía de sus nueras pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado que comer cuando estaban en camino de regreso a Judá noemi dijo a sus nueras creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho con mis hijos y conmigo y les permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz enseguida les dio un abrazo pero ellas llorando le respondieron no nos iremos sino que seguiremos contigo un caso muy notable fíjese muy buena relación excelente relación entre las nueras y la suegra excelente relación versículo once vuelvan a sus casas insistió Noemi que sacan con venir conmigo ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos les repito regresen a sus hogares yo soy ya vieja para casarme de nuevo y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esta misma noche y de tener hijos serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores no hijitas bastante me ha castigado ya Dios como para añadir esta preocupación por ustedes ellas seguían llorando y aquí viene la separación una orfa que hizo se devolvió hasta que al fin orfa dándole un beso se fue a su casa rud en cambio se quedó con ella ojo ojo con esto rud es moabita es extranjera pero rud se apega a noemí que es judía noemí le dijo entonces por qué no te vas también tú con tu cuñada y así regresas a tu casa y a tus dioses ojo apareció eso regresas a tu casa y a tus dioses rud le replicó no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti y aquí viene esa profesión de fe y de amor que hace rud a donde tú vayas iré yo donde tú vivas viviré yo tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios o sea que aquí hay algo muy interesante algo muy interesante en aquella época por supuesto que cada pueblo tenía su propio dios o sus dioses noemí deja a sus nueras en libertad de que se devuelvan vuélvanse a sus dioses orfa sigue ese camino pero rud no rud ha encontrado algo ha encontrado algo en noemí y ese algo es un pueblo y es dios hay un paralelo muy hermoso entre rud y abraham en ur de los caldeos se servía a otros dioses abraham recibe un llamado y sale de ur sale de su pueblo sale de las casas de su padre sale de sus dioses para ser fiel al dios al dios que le ha llamado génesis 12 rud es la abraham de las mujeres es el elogio más grande que yo puedo hacer de rud rud es la abraham de las mujeres la que sale de su tierra la que sale de la casa de su padre sobre todo la que sale de sus dioses y guiada por el testimonio y el cariño de noemí se une al pueblo de judá mira como termina ese versículo o ese texto no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti a donde tú vayas iré yo donde tú vivas viviré yo tu pueblo será mi pueblo tu dios será mi dios donde tú mueras allí también quiero morir y ser enterrada yo y a la usanza antiquísima hace esta profesión de fe este modo de juramento que el señor me castigue como es debido si no es la muerte la que nos separe viendo noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión no quiso insistirle más entonces que fue lo que encontró noemí que esa es la pregunta que nos estamos haciendo con todos estos personajes porque ya vemos lo que descubrió Jacob la decepción del mundo ya vemos lo que descubrió Moisés que está representado en esa zarza que arde y no se consume que es lo que encuentra Ruth Ruth encuentra su verdadera casa es inevitable no sabemos nada de sus orígenes pero es inevitable decir que Ruth encontró en Noemí como una verdadera madre encontró su hogar porque las expresiones que ella utiliza son expresiones de hogar eso que dice ¿no? donde tú mueras yo moriré donde tú vivas yo viviré ella encontró su hogar y por supuesto en ese hogar en ese nuevo hogar espiritual encontró al Dios verdadero encontrar el hogar esa es la razón por la que hago alusión a Ruth en este retiro porque hemos empezado hablando del centro de estar centrados de centrarse centrarse es encontrar el hogar yo pienso en madre María Sara del Santísimo Sacramento y pienso que ella encontró hogar y que ella quiso que la congregación fuera eso fuera hogar hogar recordemos una vez más que la palabra hogar está relacionada con la palabra hoguera de hecho está relacionada aunque lejanamente con fuego hoguera el hogar es donde arde un fuego el hogar es donde hay hoguera hay que encontrar hogar y permítanme que aquí recuerde con ustedes una pequeña experiencia mía en el año 2003 mi comunidad me envía para que haga un doctorado en Irlanda llego yo al aeropuerto de Dublín esto sucede el primero de septiembre del año 2003 ¿cuántos irlandeses conocía yo cuando llegué al aeropuerto de Dublín el primero de septiembre conocía dos irlandeses exactamente uno el que había sido maestro de la orden Damián Birne al cual nunca vi mientras estuve en Irlanda y el otro que conocía era un fraile que era misionero en lo que ellos llamaban las Indias Occidentales allá en Trinidad era misionero con el cual había conversado media hora en el capítulo general a donde tuve que asistir del año 2001 hace 20 años o sea que todos los irlandeses que yo conocía eran el maestro de la orden el ex maestro de la orden con quien había hablado 10 minutos en 1985 y el misionero irlandés con el que había hablado media hora en el año 2001 no conocía a nadie más mi nivel de inglés no era gran cosa tenía grandes dificultades para entender me recogió el superior del convento me habló todo el camino moriré sin saber que me dijo llegué a mi nuevo convento al convento del Salvador Saint Saviors allá en Dublín no conocía a nadie a nadie que sensación es con un idioma que uno a duras penas como decimos aquí chapotea en ese convento que hace uno en esas circunstancias uno corre al sagrario entonces fui al oratorio y ahí estaba el que conoce todos los idiomas fue Jesús Jesús de Eucaristía el que me hizo sentir hogar si yo pudiera poner en palabras lo que sentí en ese momento fue esto como si el Señor me dijera aunque todo sea distinto el clima el lugar el idioma las costumbres la cultura la comida aunque todo sea distinto yo soy el mismo y yo soy el que soy entonces nuestro hogar en ningún lugar está más claro que en la divina Eucaristía en ningún lugar ese es nuestro hogar mi hogar es la Eucaristía en él tengo mi reposo como Juan descansó su cabeza en el regazo de Cristo en él tengo mi reposo en él en el que no cambia en el que me recibe y me ama y me acoge en el que me perdona y me corrige en el que me exhorta y me consuela en él tengo mi hogar y por eso no hay nada más consolador no hay nada más bello que le pueda suceder a uno y que Dios nos lo conceda a todos los aquí presentes y quienes oigan estas palabras que llegar a la hora de la muerte y recibir la Eucaristía no hay nada mejor porque cuando tú acoges a Cristo en tu boca cuerpo y alma él te acoge a ti así como los enamorados se abrazan él la abraza a ella ella lo abraza a él se abrazan así es la Eucaristía entonces en la Eucaristía yo lo recibo y él me recibe yo lo acojo y él me acoge yo le doy hospedaje un hospedaje demasiado humilde e indigno y él me da hospedaje él me da hogar ruda encontró hogar no hay nada más hermoso que saber que la última comida fue la Eucaristía porque en la Eucaristía él me recibe y como estoy a pocos minutos u horas o lo que sea de morir entonces el mismo que ahora me recibe en la Eucaristía es el que me recibe en el umbral de la muerte ahí está listo para recibirme eso es demasiado bello entonces ruda encontró hogar yo vuelvo por supuesto al ejemplo que nos han dejado nuestros fundadores igual podríamos hablar claro de Santo Domingo podríamos hablar de Santo Tomás pero recordemos quienes encontraron hogar que hermoso que uno encuentre hogar hasta que uno se sienta a gusto hasta que uno le pueda decir al Señor tu casa es más casa que mi casa ese es un corazón eucarístico le pasaba a Santo Domingo dice el Beato Jordán de Sajonia tenía por costumbre tan firme pernoctar en la iglesia que no se sabe que haya tenido habitación tu casa es más casa que mi casa por supuesto Jesús no está solo en la iglesia eso está claro pero es que resulta que la presencia eucarística supera toda otra presencia de Cristo esa pregunta me la hicieron una vez porque usted sabe que siempre hay espiritualidades así un poco raras modernas que dicen no no hay que estar tanto tiempo en la capilla porque hay que perder tanto tiempo en la capilla Cristo está en todas partes tiene toda la razón Cristo está en todas partes entonces yo puedo encontrar a Cristo por ejemplo en ese árbol claro Cristo por quien fueron hechas todas las cosas yo puedo encontrar a Cristo en la naturaleza lo puedo encontrar en los pobres lo puedo encontrar en la sagrada escritura pero ahora viene esta pregunta si yo me arrodillo delante de ese árbol y lo adoro ay ya no entonces hay una presencia de Cristo pero es una presencia que no alcanza la densidad de la eucaristía es una presencia que yo puedo descubrir con mi pensamiento y no más la descubro esa presencia con mi pensamiento cuando digo por él fueron hechas todas las cosas yo puedo descubrir a Cristo en la palabra de Dios claro que la puedo descubrir ahí pero en la materialidad de una Biblia yo no voy a decir que ahí está Cristo el único lugar donde yo puedo adorarle como decía por allá una monjita piadosa adorarle a mis anchas el único lugar donde yo puedo adorarle a mis anchas es la eucaristía yo no puedo adorarle en un árbol yo no puedo tomar al pobre y decirte adoro Cristo no 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 es una persona humana y que merece respeto cariño fraternidad pero yo no voy a adorarlo en el pobre el único lugar donde lo puedo adorar es ahí donde él tiene esa presencia densa y única en la eucaristía entonces dichosos quienes se encuentran su hogar en la eucaristía gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo me agradecísima la verdad y siempre con todos los hijos de los hijos que nos acompañan en la eucaristía en la eucaristía en la eucaristía y al Espíritu Santo